Básicamente, poniendo o dejando con estas advertencias y amenazas el camino abierto para un rompimiento por parte de Marcelo Ebrard, que hace eco de lo que dijo el presidente también a un señalamiento de Sandy Aguilera, creo que fue lunes en la mañanera, que dijo no somos iguales, no puede haber funcionarios, no puede haber operación de Estado, para beneficiar a tal o cual corcholata, bueno pues también es el señalamiento que hace Marcelo Ebrard, ¿cómo ves Eduardo? Sí, yo además de soberbio creo que está pecando de divisionista, Marcelo Ebrard claramente quiere romper, mira la verdad a mí no me extraña, no me sorprende lo que ha hecho en las últimas horas, porque desde el principio se veía esa intención de querer madrugar, de querer decir yo soy el primero en que presentó mi renuncia para poder lanzarme, siempre quiso como ser un caballo puntero, cuando en realidad no es así, la realidad es que la gente, sobre todo la militancia de Morena, y te lo digo porque les he preguntado directamente a hombres y mujeres que militan en la 4T, no está en sus preferencias, no es caballo puntero firma y desde el principio se veía esta intención de ruptura, de divisionismo, a mí lo que me preocupa es que incluso esté pensando en irse por la libre, como candidato independiente, o incluso que sea capaz de aliarse con el enemigo, la palabra traidor no le quedaría grande, mira esta idea de poner una imagen en negro con la imagen de Claudia y él del otro lado con la imagen del color del partido, ya es un ataque, es un golpeteo directo contra Claudia, entonces Noroña se lo contestó, Noroña hace unos minutos, también unas horas le contestó en Twitter, diciéndole que era muy lamentable, ah pues mira ahí lo tenemos en pantalla, ya le dijo que ya pasó un límite y yo coincido con Noroña, está no solo siendo irrespetuoso con Claudia, sino con el resto de los presidenciables, y además está atacando a la propia 4T, o sea al decir que la Secretaría del Bienestar está llevando acarreados a los eventos, está atacando directamente al gobierno federal, entonces me parece muy lamentable la postura de Marcelo Ebrard, incluso en su discurso él se autodefinió como un hombre de sangre fría, dice yo soy normalmente alguien de sangre fría, ¡Qué miedo, qué miedo! Exactamente, y lo plantea como algo bueno, o sea era como no te ayudes compadre, los asesinos son de sangre fría, ¿no? Exactamente, exactamente, y peor aún, dice bueno soy de sangre fría, pero ahora sí estoy enojado, porque no voy a ganar, ¿no? Pues entonces no te ayudes compadre, ¿no? No queremos a alguien de sangre fría, ¿no? Y él mismo yo creo que ya perdió el rumbo, yo creo que nunca tuvo buenos asesores, quien lo asesoró o su equipo de asesores lo mandaron al fracaso desde el principio, porque lo que queremos los que militamos en la 4T, los que queremos que siga la 4T, lo que queremos es unidad, lo que queremos es, hoy Andrés Manuel puso en la mañanera la canción de la muralla, ¿no? De Quilapayún, queremos un bloque entero, ¿no? Unir fuerzas, todas las manos juntas, y Ebrard es un divisionista que lo que está mostrando es un egoísmo tremendo, ¿no? Así es.